Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy vamos a tener nuestra receta, pollito. Unas pechuguitas al vino. Sí, al vino blanco. Pechuga de pollo porque puede ser por gallina. Unas pechuguitas y vamos a acompañarlas con unas frituritas de zucchini que están diferentes y deliciosas. Sí, 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 sí. Así que mira Maruchi, hoy vamos a tener un programa sabroso y vamos a ver si sale fácil. No, y además de eso, además de fácil, como tú dices, esto va a ser fácil de hacer y de comer. Fácil de hacer y fácil. Así que esto es su programa. No, más fácil de comer todavía. Este es su programa A Buen Tiempo. Y esas pechuguitas de pollo Maruchi tienen unos ingredientes. Esas pechuguitas de pollo tienen unos ingredientes que son fáciles de obtener, no es nada difícil y agarre su lápiz que ahí vamos. Vamos a ver. Bueno, para las pechugas de pollo con salsa de vino, vamos a tener dos pechugas de pollo sin hueso, pero con la piel, una cucharada de aceite de canola, media taza de vino blanco, media taza de caldo de pollo, una y media cucharadita de gelatina sin sabor, una cebolla pequeña picadita, te toca, un diente de ajo mediano majado, dos cucharadas de mantequilla sin sal o mantequilla dulce le dicen también, una cucharada, una cucharada de puerro fresco picadito, una cucharada de perejil fresco picadito, una cucharada de estragón, sal y pimienta. Bueno, pues con eso vamos a hacer nuestro pollo al vino y nuestra friturita de suquiri. Tú te quedaste así porque tú viste los picaditos. Yo me quedé así con los ojos cuadrados porque vi tanto picadito que ya yo sé por dónde va la cosa. Y ahorita, mira qué amable, y ahorita, ¿sabe lo que le voy a dar? Le voy a dar las recetas de las frituras de suquiri cuando comencemos a hacerla, para que la tengan fresquecita. Ok, entonces para nuestras pechugas de pollo, además de los ingredientes tenemos que tener un horno bien, bien caliente. Yo diría 450 grados Fahrenheit. Pues voy a subir este porque... No, yo vi que tú lo bajaste y yo lo subí. O sea, ok. Sí, porque yo te chequeo, mamita. Yo te chequeo. Una cosa así porque ella me... Así como yo prendo el horno, ella me lo apaga. Así, la estufa, la quito, ya me la pone. O sea, es los cuatro ojos que hay que estar aquí. Bueno, Maruchi, mira lo que vamos a hacer. Sí, aquí tenemos las pechugas de pollo. Ajá. Son dos pechugas. Pero dos pechugones. Dos pechugones. Entonces, esas pechugas se les dejó la piel que otras veces se les quita, pero vamos a dejarla porque... Porque no estamos en light. No, no estamos en light. No. Entonces, yo le pedí, y mira que el carnicero me lo hizo eso. Yo le dije, déjame la piel, pero quítame el hueso. Sí. Y él, muy amablemente, se fue para atrás con sus pechugas y cuando vino me las trajo. Hay que chequear porque le quitó el hueso, pero no se lo quitó enterito, enterito, enterito. Entonces, yo tuve que darle como su retocadita. Bueno. Hasta que le quité el último huesito porque aquí no debe haber hueso. Ok. Entonces, Maruchi. Ni cartílago ni nada. Nada, nada, nada. Ok. Vamos. Ah, pero si tú la miras, se nota lo que llaman el filete de la pechuga. Está todo ahí. Ok. Está todo ahí. Entonces, voy a coger papel porque yo también, mira, mira el filetico. Ah, el filete. Entonces, yo voy a coger y le voy a secarla bien. Ajá. Ay, Dios. ¿Tú quieres que te prenda esto aquí? Bueno, ahorita, ahorita, mira. La secamos bien. Ajá. Y la vamos a sazonar. ¿Dónde? Ay, si yo tuviera como donde. ¿Qué tú quieres? Cógeme un plato que hay ahí. Mira. ¿Qué tú quieres? Para ponerla seca, no volverla a poner ahí que eso ya está mojado. Claro, espérate, te voy a poner. Hay uno, hay uno, sí. Mira. Ok. Entonces, lo voy a ir poniendo aquí. Voy a poner una y la otra le voy a hacer exactamente lo mismo, que la voy a también a secarla. Acuérdense de cómo manipular las aves, ¿eh? El pollo. Hay que lavarse las manos. Lavarse las manos. No se debe volver a poner más nada en este plato, cocinarlo ya. Ni los cuchillos, usar los mismos cuchillos. Bueno, pues quita eso de ahí. Se fue. Y yo me voy a lavar la mano. Sí, porque... ¿Te va explicando eso? No, porque es muy importante la manipulación del pollo por el asunto de la salmonella, que por eso es que nos enfermamos y después no sabemos por qué, porque el pollo estaba bueno, porque el pollo estaba mal o no. Mal manipulación de los alimentos. Y se habla de una doble contaminación, o sea, en el sentido de que si tú coges la tablita y la usa para el pollo y después lo usa para los vegetales, ahí no debe ser. Entonces... Venden un set bien barato, que son tres tablitas, pero finitas, son cartoncitos prácticamente, que es uno de pescado, uno de carne y otro de vegetales. Ok, y hablamos en esta receta de sazonar generosamente. ¿Con qué? Con sal y pimienta. Mira, sal por aquí. Oye, bastante sal, ¿eh? Sí, le puse bastante sal. Y aquí voy a poner sal. Aquí por los dos lados. ¿Qué tú hiciste? Nada. Sí, tú hiciste algo. Te abatí me lo va a decir. Nada. Ok, entonces... Eso fue ahorita, no fue ahora. Cuando tú me haces la cosa, te abatí me cuenta y me dice, y me dice todo lo que tú haces, porque ella me quiere a mí, tú sabes. No, ella te quiere a ti también. No le entiende, no le entiende. Ella te quiere a ti también. Mira, entonces, vamos a coger sal y pimienta. ¡Guau! Eso no es mucho. Oye, miren eso, eso es mucho. Mira, generosamente, mira. Mira, por poco se va la... Entonces, ahora, mira, para que en vez de que tú estás chequeando en lo que yo estoy haciendo. ¡Ay, mi madre! Ok, ve, ponme una cucharada de aceite ahí. ¿De aceite de canola? De canola, mira aquí. ¿Cuál es este? Aquí, este, ponlo. Una cucharada. Sí. Voy. Una cucharada. Dame la cucharadita aquí. Una cucharada. La más grande aquí. Ok. Entonces, hay que dejarla. Ok. Y caliente enseguida. Ok. Yo casi le echaría un poquito más. Porque tú encuentras que el sartén es muy grande. ¿Eh? Que el sartén es muy grande. Bueno, lo que yo no sé. Bueno, ya se lo puse. Ok, está bien. Y déjala que se caliente bien hasta que salga un humito. Hasta que salga un humito. Sí. Entonces, la idea es. Ah, la idea es que esté bien caliente para que la piel se tueste. Se tueste. Exactamente. Vamos a hacer eso. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si lo logramos. Porque yo no, no soy, no estoy tan segura así de la cosa como tú. Prétame, prétame. ¿Qué tú quieres? Ese papelito, ¿sabes? No es por nada. Estamos reciclando. Ok. Mira, entonces tenemos ahí el aceite de canola, que es un aceite que explica bien, que tú sabes de eso. ¿De qué? La canola. No, que el aceite de canola no tiene sabor. Pero déjalo para que se caliente. Espérate, no, yo lo que quiero es regarlo. Pero mira, hacemos muy fácilmente eso. Mira, señora. Ay, ensuciar más. Mira, 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 mira. Ahí están todos los ojitos y así no perdemos tiempo de que se caliente. Pero no se ve más bonito cuando uno hace así. Bueno, es más profesional, sí. Ok. Entonces, Maruchi. Hay que esperar que salga un humito. Que salga un humito. Ok. Entonces, ¿qué se va? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Vamos a poner la pechuga de pollo con la piel hacia abajo. Entonces, la vamos a dejar con el aceite bien caliente que se doren bien, que se tuesten la pechuga. Y después la vamos a voltear sin que se rompan y enseguida en el mismo sartén lo vamos a llevar al horno, esa pechuga. Pero es importante que por eso, que cuando ustedes vayan a freír su pechuga, o sea, la parte primera, que usen un sartén que lo puedan llevar al horno. Bueno, para que después nos quede la trabanco. O sea, es inmediatamente. Que no tenga plástico aquí. Ajá. Puede ser que no tenga mango. Y además que quepa, que quepa en el horno. Puede ser que no tenga mango. Puede ser que tenga mango. Tú lo probaste todo, o sea, que no cabe y todo. Bueno, pues ya se está calentando. Atencia, que poquito aceite, ¿eh? Bueno, eso es lo que dice. Bueno, pero la piel tiene aceite también. Vamos a ver. Yo creo que ya está empezando a hervir, pero yo no le veo el humito todavía. ¿Verdad que no? Mira, mira Maruchi, mira como tú te gusta a ti. Exactamente, pero yo no veo humito tampoco. Yo no veo el humito. Ahora, espérate que yo no veo nada tampoco. Confesó sus deficiencias ya propias de su avanzada edad. De mi edad. Dije avanzada. Bueno, no importa si es mayor que yo. Sí, yo te voy a bien. Dime. Hortensia. Dime. Mira mi cumpleaños pronto ya. Tú tienes que celebrármelo. Ahora, yo le voy a decir una cosa, señores. Mayra, cada vez que sale de viaje me trae algo. Ah, porque estoy siempre pensando en ti. Sí. La otra vez me trajo una, porque cada vez que me preguntan en los sitios donde yo voy, Maruchi, digo, andando. Ustedes saben que la que trabajo soy yo y que ella lo que hace es gozar. Ella está paseando, ella está andando. La otra vez, ella trajo chocolate. Ajá. Yo voy a vivir, yo no veo nada. No, porque ella me trae todo el dinero lo que me trajo a mí. No, porque están a dieta, están a dieta ya. Ya, ya le dimos una carne buenísima hace unos días y ya está bueno. Ya está bueno. Bueno, pues todavía falta, falta un poco en el humito, ¿eh? Esa hortensia de chismosa. No, pero espérate, yo te compré unas cosas, pero eso es para otro día. Mira, ella tiene unas obligaciones conmigo. Sí. Vámonos, en lo que sale el humito nos vamos a ir a una pausa. Pero ya está el humito ahí. Déjame ver. Ya está el humito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!